Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod pro minecraft 1.8 llamado The Ultimate Blade Mod Funciona con Forge así que no olvides que no lo instalarlo Y chicos este mod nos permitirá llegar a tener cuando hayamos hecho diferentes crafteos Una espada como esta que hace 106 de daño de ataque y que además tiene 23500 de daño De durabilidad este es el mod vale aquí está todo lo que necesitamos en el mod para poder llegar a esto Pero para poder empezar necesitaremos la ultimate gem vale en este caso esta ultimate gem se craftea de la siguiente manera Como estáis viendo un diamante una esmeralda uno de carbón uno de resto un lincote de oro y un lincote de hierro en este orden Y como veis conseguimos esto y con esto podemos llegar a crear la ultimate blade de tier 1 vale en este caso como estáis viendo Tiene 14 de daño de ataque mucho mejor que una espada de diamante y una durabilidad de 2000 vale En este caso pues se craftea con dos ultimate gem más un palo sería esta que tenemos por aquí Todas son iguales excepto la última que es la que tiene pues el... el... o sea digamos el borde dorado Pero bueno esta sería la de tier 1 como ya he dicho 14 de daño de ataque y 2000 de durabilidad vale Después tenemos la de tier 2 que se hace con una de tier 1 más 8 bloques de carbón vale Y conseguiríamos una espada que tiene 24 de daño de ataque más 5000 de durabilidad Sería esta otra que tenemos por acá yo estoy utilizando la contra esto porque es que básicamente no se contra que utilizarlo Porque ya con el daño que hace podemos matar a cualquier cosa no Después tenemos la de tier 3 Tiene ya 34 de daño de ataque y 8000 de durabilidad Se craftea con una espada de tier 2 más 8 bloques de oro Aquí ya empieza la cosa a ser cara verdad Tenemos la de tier 4 que en este caso sería con una de tier 3 más 8 bloques de hierro Que en este caso pues daría 44 de daño de ataque más 11000 de durabilidad Que tendría la de tier 5 54 de ataque más 14000 de durabilidad como estáis viendo Sube de 10 en 10 el ataque eh Como veis tier 5 vale se craftea con una de tier 4 más 8 bloques de redstone La de tier 6 69 de daño de ataque Aquí ya ya va cambiando y va aumentando más el daño de ataque Como veis 69 de daño de ataque 17000 de durabilidad Se hace ya con bloques de diamante Esto es carísimo lo sé pero merecerá la pena vale Después tenemos esta otra bueno ya merecerá la pena realmente Pero bueno 79 de daño de ataque vale Tier 7 y 20000 de durabilidad Como estáis viendo necesitamos ahora una de tier 6 La que se hacía con bloques de diamante Más 8 bloques de esmeralda Y después por último chicos Tenemos la ultimate blade tier legendaria Que es la que yo he empezado enseñándoos vale Que tiene 106 de daño de ataque Como veis pasa de 79 a 106 Y una durabilidad de 23500 Que en este caso chicos se craftea con una espada de tier 7 La que se hacía con bloques de esmeralda Más otros 8 ultimate gem que es lo primero que os he enseñado a craftear De esta manera llegaríamos a tener esta espada legendaria Que hace tanto daño Que es que da igual ya contra que nos enfrentemos Porque matamos a cualquier cosa chicos Y bueno chicos pues este ha sido el mod Espero que os haya gustado un montón Es cortido pero está bastante guay sobre todo Yo creo que para la serie de locura craft Me hubiera encantado llegar a ponerlo si no fuera de minecraft 1.8 Pero bueno no importa Es un mod que está bastante chulo Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina